Mi alma bonita, soy el Arcángel Jofiel, el portador de la sabiduría divina, y hoy vengo a ustedes con un mensaje que les ayudará a proteger su esencia, sus energías y su camino hacia la abundancia, la salud y la prosperidad. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, en el mundo espiritual hay lecciones que todos deben aprender, y una de las más importantes es discernir lo que aceptas en tu vida. Aceptar actitudes, comportamientos y energías discordantes de otras personas puede afectar profundamente tus cuerpos energéticos, bloqueando tus canales de abundancia y trayendo estancamiento en todas las áreas de tu vida. Las energías angelicales se manifiestan con cierta preocupación, por las energías discordantes y su efecto en tus cuerpos energéticos, ellos te dicen. Mi alma bonita, cada ser humano posee un campo energético único, un aura que lo rodea y protege. Este campo energético es como un escudo, encargado de filtrar las vibraciones y energías que te rodean. Sin embargo, cuando permites que actitudes y comportamientos negativos entren en tu vida, este escudo se debilita y tu cuerpo energético se ve afectado. Cosas como la crítica constante, el juicio, la envidia, la manipulación y la falta de respeto son ejemplos de energías discordantes que, cuando se aceptan, comienzan a deteriorar tu aura. Este deterioro puede manifestarse en sensaciones de agotamiento, tristeza inexplicable, falta de motivación y, en casos más graves, en bloqueos en tu capacidad para manifestar la abundancia y la salud que deseas. Hijo mío, cuando permites que otras personas te traten de manera despectiva o cuando toleras actitudes que no resuenan con tu verdad, estás abriendo la puerta a energías que no son compatibles con tu bienestar. Es fundamental que aprendas a decir no a lo que no se alinea con tu esencia, ya que cada aceptación de una energía discordante es una invitación a que esa energía se asiente en tu campo áurico. Arcángel Jofiel se presenta y te anima a que prestes mucha atención y cuidado, pues él te advierte cómo el estancamiento se manifiesta en tu vida. Mi hermoso ser de luz, el estancamiento es una manifestación física y energética de lo que permites que entre en tu vida. Cuando aceptas lo inaceptable, cuando permites que otros te traten de manera indigna, estás bloqueando el flujo natural de energía que debería circular libremente en tu vida. Esto se manifiesta como una falta de progreso en diversas áreas. Las oportunidades parecen desaparecer, los proyectos no avanzan, las relaciones se deterioran y la salud puede comenzar a verse afectada. Hijo mío, este estancamiento no es casualidad. Es el resultado de aceptar vibraciones que no están en armonía con tu verdad y tu propósito de vida. Cada vez que permites que alguien te trate de manera injusta, estás enviando un mensaje al universo de que estás dispuesto a aceptar menos de lo que realmente mereces. Y el universo, en su infinita sabiduría, responde a esa vibración, trayendo a tu vida situaciones que reflejan esa aceptación. Tus guías espirituales te hablarán ahora de cómo las energías discordantes bloquean la abundancia y la prosperidad, ellos te dicen. Hijo mío, la abundancia y la prosperidad son estados naturales del ser. Todos nacen con el derecho divino de vivir en plenitud, de experimentar la alegría de la abundancia en todas sus formas, amor, salud, riqueza, oportunidades. Sin embargo, cuando permites que energías discordantes entren en tu vida, estás bloqueando estos flujos naturales. Por ejemplo, la crítica constante y la negatividad de otros pueden afectar tu canal de abundancia al sembrar dudas y miedos en tu interior. Estas dudas actúan como bloqueos energéticos que impiden que la abundancia fluya hacia ti. La falta de respeto y el abuso emocional, por otro lado, pueden afectar tu sentido de merecimiento, haciendo que inconscientemente te alejes de las oportunidades de prosperidad. Mi alma bonita, es crucial que comprendas que tu energía es sagrada y que no debes permitir que otras personas la contaminen con sus actitudes negativas. Aprender a establecer límites claros es una de las formas más poderosas de proteger tu energía y asegurarte de que la abundancia, la salud y la prosperidad fluyan libremente en tu vida. El poderoso arcángel Jofiel te dice ahora lo que no debes aceptar de nadie. Presta mucha atención. Hijo mío, existen comportamientos y actitudes que, bajo ninguna circunstancia, debes aceptar de nadie, ya que atraen estancamiento y energías negativas a tu vida. Entre ellos se encuentran la crítica destructiva. La crítica constante, especialmente cuando está motivada por la envidia o la inseguridad de otra persona, es una energía extremadamente tóxica. Esta crítica puede sembrar dudas en tu mente y hacer que te alejes de tu verdadero propósito. No aceptes la crítica destructiva de nadie. Rodéate de personas que te apoyen y te alienten a crecer. Ojo con la manipulación. Las personas que intentan manipularte para obtener lo que desean, están proyectando una energía de control y falta de respeto hacia ti. No aceptes la manipulación en ninguna forma. Mantén tu poder personal y sigue tu camino con integridad. Cuidado con la falta de respeto. El respeto es la base de todas las relaciones saludables. Si alguien te trata con desprecio, sarcasmo o desdén, no lo aceptes. Al hacerlo, estarías permitiendo que esa energía se instale en tu campo energético, afectando tu autoestima y bloqueando tu capacidad para atraer lo que realmente mereces. Ojo con la envidia y los celos. La envidia y los celos son energías extremadamente destructivas. Querido mío, cuando aceptas estas vibraciones en tu vida, estás abriendo la puerta a la competencia y la inseguridad, lo que bloquea tu flujo de abundancia. No aceptes la envidia ni los celos de nadie. En lugar de eso, cultiva relaciones basadas en el apoyo mutuo y la celebración del éxito de los demás. Cuidado con la negatividad constante. La negatividad crónica de otras personas puede afectar tu estado mental y emocional, arrastrándote a un espacio de baja vibración. No aceptes la negatividad constante en tu vida. Rodéate de personas que vean el mundo con optimismo y que te inspiren a ver el lado positivo de cada situación. Tu ángel de la guarda interviene a pedido tuyo y te trae las formas de cómo protegerte de las energías discordantes, dice así. Hijo mío, para protegerte de las energías discordantes y asegurarte de que tus canales de abundancia, salud y prosperidad permanezcan abiertos, es esencial que practiques el autocuidado espiritual. Aquí hay algunas formas de hacerlo. Establece límites claros. No tengas miedo de decir no cuando sientas que alguien está violando tus límites o proyectando energía negativa hacia ti. Tu bienestar es tu responsabilidad y es importante que te protejas. Medita y purifica tu energía. La meditación es una herramienta poderosa para limpiar y fortalecer tu campo energético. Dedica tiempo cada día a meditar y visualizar una luz dorada rodeándote y protegiéndote de las energías discordantes. Rodéate de personas positivas. Hijo mío, la energía es contagiosa. Al rodearte de personas que te apoyan, te inspiran y te aman, estarás elevando tu vibración y protegiéndote de las energías negativas. Tus maestros ascendidos te traen el código sagrado del día, el 62511. Este poderoso código es para atraer y recibir la fe y la esperanza. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos. Actívalo con la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Recuerda mi alma hermosa, si mantienes la fe y la esperanza en tu corazón, no habrá nada imposible, ni final en tu camino. No olvides que los códigos sagrados los puedes activar por otras personas. Arcángel Jofiel te trae el decreto del día, dice así. Perdono a toda aquella persona por la cual siento algún enojo, rencor o memoria resentida. Libero el control de querer que sean como yo quiero que sean y como esas personas son. Dejo el pasado, abrazo el presente y agradezco el futuro. Me permito disfrutar el amor de mis seres queridos y de mi entorno, lo recibo con aceptación y sin expectativas. Gracias, gracias, gracias. Perdono a toda aquella persona por la cual siento algún enojo, rencor o memoria resentida. Libero el control de querer que sean como yo quiero que sean y como esas personas son. Dejo el pasado, abrazo el presente y agradezco el futuro. Me permito disfrutar el amor de mis seres queridos y de mi entorno, lo recibo con aceptación y sin expectativas. Gracias, gracias, gracias. Perdono a toda aquella persona por la cual siento algún enojo, rencor o memoria resentida. Libero el control de querer que sean como yo quiero que sean y como esas personas son. Dejo el pasado, abrazo el presente y agradezco el futuro. Me permito disfrutar el amor de mis seres queridos y de mi entorno, lo recibo con aceptación y sin expectativas. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hijo mío, les exhorto a que se amen a sí mismos lo suficiente como para no aceptar menos de lo que realmente merecen. No permitan que las energías discordantes bloqueen su camino hacia la abundancia, la salud y la prosperidad. Recuerden que cada vez que dicen no a lo que no resuena con su verdad, están diciendo sí a su bienestar y crecimiento espiritual. Que la luz divina los guíe siempre y que su campo energético permanezca puro, fuerte y lleno de la energía de la abundancia y la prosperidad. Te amamos mucho. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.